No dejarías en el paro del sol, y si fueras solo el doble de la noche Si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde, oh amor Si fuera solo la vida, me sobraría otra vida Si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde, oh amor Si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde, oh amor Si fueras como el viento en la arena, llegarías hasta el corazón de quien se esconde, oh amor Ni me escondo, ni me atrevo, ni me... Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Cada vez me importa menos, los que piensan que no es bueno Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos Medicina alternativa, tu saliva y mi saliva Hago todo lo que puedo, pa' que estemos juntos ¡Canta conmigo! ¿Cómo dice? ¡Speak! ¡Olé! ¡Olé! La vida del mundo Un poco impido Hace más ruido El ruido del cañón Y un corazón De lleno herido Se ha derretido en luz Un poco impido Golgo Un poco impido